La media sanción del proyecto de la educación ambiental en la Cámara de Diputados implica un paso más a la ampliación de derechos ambientales, sobre todo de las juventudes, porque creo que pone como sujetos críticos de cambio a los jóvenes que ejercen su derecho en educación y en este caso que merecen ser educados desde una perspectiva sistémica y estructural con un enfoque transversal dentro de lo que es la sociocología y los cambios ambientales que están atravesando en esta realidad y merecen ser informados desde edades tempranas, pero también entendiendo que el cambio climático y la crisis sociocológica va a ser algo que los atraviese por gran parte de su vida y va a ser un condicionante para los jóvenes hoy en día y para los jóvenes del futuro. Entonces es un nuevo mandato que se está configurando en las agendas de lucha de muchos movimientos estudiantiles y es una ley que parte también, que tiene una trayectoria de varios años en el país y que también atravesó muchas resistencias por parte de sectores conservadores y por parte de sectores privados que querían tener como garantía a modificar estas leyes o interrumpirlas o obstruir el ejercicio de este derecho para verse beneficiados y no es extraño que respondan a sectores como la minería o sectores de poder concentrado. Una de las cosas más importantes que propone, bueno, propone una educación en valores ambientales que incluya el transversalamiento cultural, que incluya las perspectivas territoriales y regionales con foco a las perspectivas regionales, que formalice un sistema de educación y de capacitación en docentes y que establezca responsabilidades claras para el gobierno en ese sentido y para los organismos educativos y por sobre todo la creación de un consejo consultivo que esté constituido por pueblos originarios internamente de distintos sectores de la sociedad civil, la comunidad científica, bueno, los docentes por supuesto y los estudiantes y también ver al estudiante como sujeto fiscalizador de la reglamentación de esta ley y acompañante y también testigo de ver cómo estos cambios que se plantean realmente, si se producen o no y bueno, monitorar su cumplimiento en todo el territorio nacional. Creo que hay que tener en cuenta que al nivel de las asignaturas es importante verlo de una manera totalmente interseccional. No creo que bastaría con una asignatura que se llame educación ambiental sino que en todas las disciplinas que se enseñan en el colegio deberían incluirse aportes desde lo que es lo ambiental y también incluir nociones prácticas respecto a esto y con eso me refiero a acercar al estudiante de vuelta a la naturaleza comprender a la ciudadanía como parte, como sujeto de esa naturaleza de los ecosistemas y devolver un poco al ser humano esta idea de que no somos sujetos aislados de lo natural y que tenemos que convivir con ello también para darle sentido a las cosas que hacemos y no ver las consecuencias que vemos si decidimos seguir aislándonos de los procesos naturales como ocurren. La soberanía de nuestros recursos naturales ahí tiene un concepto que casi diría que es el eje nuclear que bueno, que nuclea todo el sentido que le damos a la lucha socioambiental entender por sobre todo la soberanía de nuestros recursos naturales verar por la soberanía de nuestros recursos naturales como una forma de pertenencia a nuestro territorio de poder gestionar nuestros recursos naturales de poder defenderlos activamente y de poder entender el cuidado de la naturaleza como una oportunidad para motorizar beneficios para la población como nuevas fuentes de trabajo, como la base del bienestar social que queremos La defensa activa de nuestra soberanía también es parte de defender nuestros recursos naturales de darle un uso racional también de no responder a intereses de empresas multinacionales que vienen a depositar sus intereses acá y a dejar miseria en nuestro territorio para después llevarse los recursos que nosotros podríamos aportarle a una gestión sostenible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!